Bueno pues amigos sean bienvenidos a un nuevo video pues continuamos con las bendiciones del día de hoy 24 de diciembre, el equipo Xochepin sigue trabajando, el trabajo no para, nada nos detiene Eso es lo que nos identifica aquí en el canal, hasta el momento casi que somos el único grupo que se divide va Si, el único grupo que se divide, pero sabes que es, por las grandes bendiciones que Dios manda a través de este canal La verdad que si, muchísimas gracias, verdad, gracias a Dios, varias familias que llevamos, y a las personas que apoyan Ajá, ya te lo pasé Entonces, el día de hoy pues, seguimos, no paramos, nos dirá, 100 libras de maíz, 100 libras de maíz mamá Y por si no me lo creéis, aquí lo puedes ver, mira aquí está, ve, 100 libras de maíz Si ahí dice, ajá, y por si pensás que no es maíz, aquí está el elote Ahí está, ajá, si o no, te lo voy a parar, por si no me crees que es maíz puro, quizás van a decir, ah ese maíz es de harina Yo le iba a parar, pues aquí está el elote Va, me voy a entregar, seguime Va, síganme los buenos Síganme los buenos Buenas, buenas Buenas Pobres Llegó Santa Claus Llegó Santa Claus Y como es la canción Mira, mira como va a ver la panza de Santa Claus Disculpen que lo bajé Sí, pero Pero sí pesa Santa Claus se canta con la panza Sí Uah Entonces Pues ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz Navidad Feliz Navidad, Belendi Feliz Navidad José 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 Gracias, va igual Feliz Navidad A todos, va porque no son los mejores Nosotros estamos en esto, pues todos, va Sí, la verdad que sí Casi Entonces Yo creo que las personas que mandaron estas ayudas, pues Yo creo que están muy felices, va Por permitir llegar a este día, va porque no todos llegamos a este día Si pasamos un año, tal vez solo Dios sabe, vamos a pasar otro año, va Sí, la verdad que es muy positivo eso Sí, la verdad pues, nos sentimos muy felices, pues Pues, quiero aprovechar este video para agregar aquí acerca de la puerta que ha sido un grave error, va Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Lamentablemente el soldador que nos hizo el trabajo, no sé que le pasó, yo no pude estar el día de las instalaciones Pero sí le expliqué cómo era el trabajo, va, pero hizo mal su trabajo, le fuimos a reclamar, dijo que iba a venir y nunca más apareció Y para evitar problemas y no me gusta andar reclamando así, va Entonces, pues, vamos a trabajar con otro soldador, ya le dijimos Pero él me dijo que tiene trabajos pendientes que sacar de otros que le piden Y que le tuviera paciencia, pero de que sí me va a hacer ese trabajo Entonces yo le expliqué que esta parte era la que tenía que quedar a este lado como puerta fija Y esta que se corre de esta manera tenía que quedar acá Ahora bien, para que esto se pueda arreglar, el soldador lo tiene que desprender, llevárselo a su taller y traerlo nuevamente para hacerle los ataques Va, entonces, pues, amigos, tengan paciencia que esto primero Dios se va a solucionar Así es, va, y de la misma manera, igual José y Glendi dicen que a ellos, pues, no les afecta Pero hay que reconocer que es un mal trabajo y lo tenemos que arreglar Así que, qué bueno por ellos que lo comprenden, pero nosotros queremos arreglar ese mal trabajo Y primero Dios va a ser arreglado Entonces, el día de hoy traemos unas ayudas como regalos de Navidad, 24 de Diciembre Y para ello, pues, le vamos a dar el tiempo a Mercy, que ella es la que más sabe, va Bueno, entonces, este, doña Hilda de Puerto Rico se comunicó conmigo Y, este, si querés, me dijo que le hicieran la entrega de una canasta navideña a Glendi y un quintal de maíz Así que, acá está, mira, ¿ven? Ahí la puedes destapar, necesito lo que viene Ya, regalo de Navidad ¿Hicieron tamales hoy? No ¿No lo hicieron tamales? Sí, nos estaban llamando que fueran, pero, le dije yo allá, pues, de que, que no La verdad, no, no íbamos a ir, porque, bueno, ¿para qué vamos a ir, va? Si vamos allá, tal vez solo a recibir problemas Entonces, digo yo, en nuestras casas, nada más Pero mira No van a decir nada, ni te van a decir algo a ti Sí Y los suscriptores que no te abandonan, ¿verdad? Sí, pues, muchísimas gracias a ellos, va, a todos, los que aportan un granito de arena, dijo Bendiciones siempre, va, por estas grandes ayudas, ¿eh? No, no cualquiera le echa la mano a uno Sí, es cierto Ajá, entonces Veamos qué es lo que trae por ahí Glendi, pues Yo miro como triste a la Glendi ¿De verdad? ¿Estás triste, la Glendi? Estaba un poco enferma de, no sé, de la vista, parece De la vista De sacar unos granitos adentro y No lo cargo en casa Oh, sí fue, ajá Es por eso Sí, porque tienes un poco inflamado, ¿verdad? ¿Qué te pasó, fue, Glendi? No, lo que pasa es que yo ya tenía días ya de que como me estaba viendo y yo comía, pues Hasta aquí sentía, pero ¿qué será? Y ayer me di cuenta que sí me salieron todas las madenas Fíjese que ¿Cómo le duele? Eso es, este A mí me dio eso también Ajá Sí, eso es bien feo y duele demasiado Sí, así me dice ella que Cómo le duele, dice entonces Ahí está Por eso la miraba Sí Diferente yo Ahí están ya las cositas, ¿eh? ¿Qué le parece, Glendi? Pues a mí me parece bien, va, pues Lo agradezco bastante a esa persona Y la de Puerto Rico Que me mandó este y del maíz también, va Sí Y lo agradezco bastante porque me siento muy feliz también, va Y gracias a ella por ayudarnos también, por apoyarnos Lo agradezco bastante Ahí están las palabras de bien Fíjate que como se compraron para otras personas Entonces acá está el precio total de las tres canastas 375 Ajá, entre las tres canastas Y los tres quintales de maíz Solo que como hay una factura Ajá Que me diera Pero costó 175 cada uno Ajá El total de 525 Exactamente Así que muchísimas gracias a doña Hilda Por la confianza Y por regalar acá en la Chiquicolonia sonrisas Que Dios me la bendiga y me la guarde en todo momento Bueno pues entonces nosotros vamos a continuar con las entregas Falta todavía Todavía falta, esperen no se vayan Pues continuamos concluyendo ya con la última entrega ¿Verdad? Es para alguien Sinceramente pues no nos quedó tiempo de organizar algo aquí entre el grupo Pues queríamos más que todo cumplir con los objetivos Cumplir con las necesidades de las personas Y poder hacer las entregas Dillitas antes del 24 y durante este día El 24 de diciembre Pero ojalá Dios quiera que para el 31 Si no si podamos armar ahí algo con Don Julio 70 Ah Jajajaja Uba Un sobre Es bravo Ya no, que sea un tamalito pues Si, un tamalito Entonces Pues así estamos concluyendo nuestro 24 de diciembre Un día lleno de trabajo Y Lleno de bendiciones Tenemos esta canasta navideña Que la moña pues Por ahí nos la robaron Ahí está, ve abajo Está colgando No se ha ido No está No está No se ha caído Ya está nervioso Entonces Pues queremos hacer esta entrega Aquí le vamos a dar el honor a la Mercy va Ahí está Mercy Encárgate Bueno entonces Conmigo se comunicó Doña Yoli Y me dijo que le hiciera este detalle A ¿A quién se imagina? Alfonso Alfonso Sí, al Alfonso Él le dice que la carne Alfonso Yo le digo Alfonso Alfonso Yo le digo Alfonso Bueno entonces Es para Alfonso 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 Ella me dijo que le echara ahí una de sus manzanas Unas sus uvas Galletas para las niñas Y lo que yo creía era conveniente ¿Verdad? Entonces ahí Y él andaba cojiendo Él andaba ayudando sin saber Que era para él Yo andaba apoyándola sin saber Porque como a él Y yo le dije Mira pues Me dijo él Este es rico Y ustedes ya lo han probado Sí Y me decía Bueno entonces si le gusta Lo he hecho Bueno pues muchas gracias A Doña Yoli Y a su hijo Por este gran detallazo Que Dios se lo bendiga Y Dios se lo multiplique Y la verdad que para nosotros Es algo muy contento Bueno me pongo contento Con esta cabecita Entonces muchas gracias Y bendiciones Y que Dios se lo bendiga Y Dios se lo multiplique Ahí ayer Ya te que gasté 169 Mira En la canasta Lo que compré 169 En las cosas Y también en la canasta Porque eso también lo venden ahí Más Vos que me hiciste el favor De ir a comprar las uvas Y las manzanas Que gastaste 50 Va Entonces ahí estamos Muchísimas gracias A Doña Yoli Verdad Por este cariño Que nos tiene Y por este gran detalle Al Alfonso Que ahorita que llegue Con la canasta Pues las niñas Se van a sentir bien felices Al ver Las galletas Los yumbos Las manzanas Y mejor compre De las manzanas De las más rojas Y que hayan Para todas las niñas Y para ellos también Bueno ahí está Muchas gracias A Doña Yoli Y bendiciones Dale un enfoque ahí De cerquita A la canasta No le decimos Que la destape Porque no está en su casa Y cómo se la va a llevar Ahí está Ahí están las manzanitas Unos chocolates Mira aquí están las manzanas Pan Aquí están las uvas Golosinas Galletas Bien equipadas Para sus niños también Sí Unas chacalacas también Y aquí viene café también Mira Vamos a ver Aquí es para las noches buenas Ajá El escogió Nosotros fuimos allá En su colonia A vos Y decía Alfonso Te vieron ahí Que estabas haciendo Unas cosas Con las antojas Y dijeron ¿Por qué no han venido Están grabando Y no han venido A través de esa canasta Decía Alfonso Deberíamos decirle Que la venían Que tal vez Teníamos el quintal De maíz Y todo lo de la Glendie Ajá Sí todavía Entonces es parte Del video Ajá El almuerzo quería Que la entregaran A vos Así Nos reuníamos aquí Ya rápido Pues no está rápido Como decía Que ahí están Verdad Y que no hayan entregado Eso de pronto Pero claro Si ¿Quién se la van a entregar Si ahí está Glendie? Acababa de llegar Ajá Ahí están Las demás personas Entonces ¿Para quién será? Pero nunca me imaginé Pero muchas gracias A doña Yoli Así es Muchísimas gracias A doña Yoli Porque este día Tan lindo Regaló muchas sonrisas A varias personas Incluyendo A nuestro compañero Alfonso Muchas gracias Y pues Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero A todos en general Y que la pasen bien Verdad Con su familia Y que Dios los bendiga Entonces Todavía falta Fue un año de bendiciones Fue un año de bendiciones Y de mucho trabajo también Pero yo me siento contento Porque hay trabajo Hay como ayudar A las personas Y le doy gracias a Dios Que hasta la fecha Lo seguimos haciendo Y primero Dios Vamos a continuar En el 2022 Con los proyectos Así es Primero Dios Pidiéndole a Dios Porque Él es el que nos Nos permite La vida Principalmente Para poder hacerlo La oportunidad Vida y salud Nos guarda ahí En el camino Que Nosotros hemos visto Unos accidentes De accidentes Fuertes Han estado cerca De nosotros ¿Verdad? Sí, es cierto ¿Verdad? Muy cerca De esto Que hemos pasado Pasa Este mes También pasamos Gracias a ellos Todo el año Ayudamos bastantes personas Gracias a los suscriptores Se les agradece Hoy por hoy Nosotros tenemos Un trabajo Bueno Entonces nosotros Nos despedimos Y nos Ahora sí Feliz Navidad A todos Bendiciones Bendiciones